Música Alexander Rivera Mendoza de 18 años de edad fue asesinado la mañana de este 7 de septiembre en los alrededores del mercado mayorista La Tiendona en San Salvador. El hecho sucedió en la calle El Tamarindo de la colonia San Judas. Según información preliminar, dos atacantes que iban a bordo de una motocicleta le dispararon y lograron huir. Los familiares de la víctima aseguran que el joven no era pandillero y no poseía ningún vínculo con los grupos delincuenciales. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Jorge Mejía.